Uno de los dos está a punto de convertirse en el dueño de este trofeo, el ganador de La Voz 2023. Ese ganador logrará un contrato discográfico con Universal Music. Así que, suerte a los dos. Muchas gracias. Antonio Fonsi, ¿preparados? Sí. Vamos a ello. El concursante con el mayor número de votos y, por tanto, la mejor voz de este país es... Elsa! Elsa, corazón! ¡Esto es tuyo, mi vida! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, cariño! ¡Lo has conseguido! ¡Belavoz, kids! ¡A ganar La Voz, adultos! ¡Enhorabuena! ¡Imi Fonsi! ¡Por primera vez ganador de La Voz! ¡Luis Fonsi! ¡No, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué feliz estoy por ti, Dios mío! ¡Qué bueno, Elsa! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Dios mío! Elsa, algo que decir, corazón. Gracias, gracias. Muchísimas cosas que decir, sobre todo gracias a todas las personas que me han votado. Gracias a Fonsi por haber confiado en mí desde el primer momento. Gracias a mi familia, a mis padres, a mi abuelo, a mi pueblo, a todo el mundo. Gracias a todo el equipo. ¡No! ¡Nunca! ¡Es que lo tengo y de verdad que no me lo creo, no lo sé! Fonsi, ¿tú te lo crees? ¡Yo no me lo creo! ¡Felicidades por primera vez ganador de La Voz, Luis Fonsi! ¡Jajaja! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias!